Camina el pueblo, las costales, las calles de mi alma, piedad para mi pueblo. Caí las trampas, mi polvo, golpes tan fuertes que acaricio, con mis dedos, con mi angustia y mi sangre. Hombres y cosas a lo lejos, patria pequeña extendida bajo el sol, y no demasiado, como colillas viajando en tercera. Vuelve a mis pasos, a mi calle, mi arena, mi agua, veo mi patria triste. Canta muchacha tu canto, mataron la madrugada, patria pequeña, dulce, de tormenta, de hombre de hoy, pero en mi mano justicia. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer un poema que se titula Cobarde el caballero. Y amó, y dijo no al viento que soplaba bajo su presto viento, y dejó marcharse sin más su tiempo, sus sueños. Fue cobarde en la valentía, y sincero en el pecado. Ayó a querer un recuerdo más sobrehumano que cruel, tan mentiroso villano. Y hace su especie a derrota, castigada su valentía, plomo de espada rota. Que adormecido, caballero, amarga tu pena veo. Atiéndase mi merced, su muy hermoso talento. Distinguido a querer y no tener miedo, porque amor jugó en mi feo. Gracias. Es embriagador el aroma de las estrellas sobre los muros que dan cobijo al silencio. ¿No te parece? Lo que me parece es que te estás contagiando de tanto verso, y no me extrañas. Pero todavía nos quedan más puertas por invitar. Isabel Cava, Manuel Vázquez, Juan Clemente Sánchez, Inmaculada Calderón, y nuestro compañero Carlos Valera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. LINGÚTICAMENTE LIVENDO Al nacer, somos para todos un signo de admiración. En nuestra juventud, somos una continua interrogación. Vivimos y punto y coma, que si no come ya se sabe como eres. Envejecemos y somos punto, punto y aparte. Y cuando morimos, somos, en la boca de todos, de nuevo, un signo de admiración. ¡Qué ironía! El poema, buenas tardes, se llama Persona Querida y está dentro del proyecto de música de Bocía Solidaria Atártica de acogida a una casa de niñas abandonadas en Tángelo. Me gusta tu sonrisa de sirena vestida, sin calecos saldo vida. Me preocupa tu falta de apoyo. Que no tengas pie, que aprendas a andar en las aguas dañinas. Quiero no dejarte de la lluvia, construirte una marquesina. Quiero ser tu familia, alejar el maltrato, amortiguar los golpes de la vida, inutilizar las armas autodestructivas. Que aprendas las conductas sin espinas y amasar tu propia harina, alejándote de la felicidad de la mentira. Cambiar la fotografía de la niña que mira. Quiero que dejes de ser la víctima elegida. Que tus lágrimas liberen la pena sentida y empieces a sentirse una persona querida. Gracias. Buenas tardes. El versículo de Amatoria está dedicado a todos los frutas de Giacomo y latinos, de los cuales he venido y que he alimentado un humilde beso. Sed de fuerte tu ojo, cargas de fumo, samona. Ítimo es, isis. Lurio es, eis. Profección elegida de Timona. Confúndanse cien, mil de tus besos, en la suplicadencia llámpica de unas sílabas. Entremezclense en las altivoltas de la metáfora, y piérdanse en ese ocaso estremecido, en el oro de feo desangrado. Enredense tus manos como mirto, entre mis aristas firmes de columna, aromadas con las ramas de la guía de él, para coronar en laureles tu deseo y el mío entrelazados. Arderán mis miembros como mirto, en la obera de ese sámetro incandescente, en sus pies mis sentidos transporte, a otros prados sin lindes ni fronteras, prendidos ya en las calentas de volvido. Podrá el día de ausudar los dísticos de mis horas, apagar las parcas mi voz en carencia de elegía, prendido llevaré, es que es así en mis huesos. No falten tus lágrimas sobre mi nerte ceniza, que sublimará en amor la consumación del tiempo. Muchas gracias. No sé si habrá alguno más entre los presentes que tenga el deseo, el ansia y la pasión por recitar. Tengo aquí. En la cadencia dormida, deslaboroteo incesante del volar de cien palomas que dejan su firma en el aire. Sevilla pone su aroma en cada taberna que pase, clamen con buena gloria a jardín y damas de noche. Sevilla tiene aroma que un pescador por la noche deja prendida en sus redes sin que nadie lo reproche. Deja en las zapatas que un duende ponga las olas a una triana que duerme, que en sus bajeres se esconde. Y es que triana trae su aroma en cada balanda del puente, en las espadañas de sus torres, en el azul de sus corrientes, en el suspiro de las callejas, en su mal salobre, en las forras de sus falcones, en cada linja de gobre que martiguea contra el yunque. Mientras yunque le responde, ¿para qué quiere más aroma si cuando se dice triana hasta el perfume se esconde? Muchas gracias. Venos dormidas. Mientras dormidas, venos ansiadas. Mis dedos han dibujado versos en cada rincón de tu espalda. Describiendo tu horografía, descubriendo mundo, navegando mares, tatuando senderos de placer, desde tus sueños a mi ser. Mientras dormidas, han crecido tormentas, y han dormido pasiones, y están las calles mojadas con melancolía de cuento. Y van, y viene nada, vestidas de viento, y en el telar de toda la esencia, confesionan versos nuevos. Mientras dormías, han nacido flores en el viento del invierno. Y la primavera extasiada ha prendido un puente de fragancia, desde tu piel a mis sueños. Mientras dormías, mil dioses te han rendido al azar de tu silencio. Pasan a recitar nuestro compañero Luis Baeta y nuestro compañero Álvaro Prieta. Buenas tardes. Voy a necesitar un poemita muy pequeño que tengo. Que dice... En la Casa Las Columnas, junto a la Señal Santana, hay un balcón que merece ser mirador de triana. Te ves la cara en el río, con tuorrillas de esmeralda. Al frente, la maestranza. Y si miras a la derecha, sin poderlo remediar, verás la Torre del Oro, que es una preciosidad. Y si miras hacia el frente, tú verás la catedral, que es una obra grandiosa, faro de la cristiandad. Soy de Carmona la Bella, que también es la romana. Y tiene una girardilla, que hija de la Girarda, que hija. Una girardilla, que hija de la Girarda o de Sevilla. Se me ha ido. Ella es muy humana. Aplausos. 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 Buenas tardes. Mi poema se instura por Terano. Decid al hijo que salga a Alba. Decid al padre que lleve a parejos de la granza. Hoy el sol y la luna se aman. Hoy se aun todos nuestros clientes a Alba. Hoy sigo siendo yo. Aplausos. 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 Con esta última lectura, damos por finalizada esta travesía poética que quedará escrita en la historia de nuestra Mala Itálica y en el trenir de los siglos. Deseamos que esta noche Apolo y Venus les hagan compañía recordando los besos de aquí oídos. Antes de marcharnos, me queda una duda, me llame Minerva. Pronto volverás a ser inspiración. Darás compañía a los poetas ante la soledad de un papel en blanco. ¿Te encontraré de nuevo en forma de mujer? ¿Quién sabe? Búscame en Facebook. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Hay que decir que... En este mundo... ¿Qué? 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 Y... ¿Qué? 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 De... ¿Qué? ¿Qué? Hay... ¿Qué? ¿Qué? Y... ¿Qué? Esto es... ¿Qué? 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 Gracias. 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 miraba y me llevaba a las horas mirándolo con una lágrima y ya que de vez en cuando me salía. Porque el jamón pesaba 21 kilómetros, una cosa de esa fuera. Era de la familia Señores Vaca. En el año 1945, que lo ponéis en la foto, fue cuando lo sacrificaron este tremendo jamón. Y otro singular personaje que por tener los derechos de cristal era conocido por el apodo de hierro. Antiguamente había esa costumbre de que cuando veíamos a alguien que venía con uno, decían ¡hierro! Y a este le decían ¡hierro! Yo lo vi un día, era yo botón entonces, en la Plaza del Pan. Le decían los apetecillos, pero que hay allí del comercio. Salía uno y decía ¡hierro! Se volvía y el hierro largaba. Más todavía. Terminaba. Salía otro de otra esquina. ¡Hierro! ¡Hierro! Le pasó el tren aquí en la estación de San Bernardo y le cortó los dedos. Salió casi de eso. Le pasó el tren por encima. Y se lo observa en la mano izquierda que le quedó los dos dedos del centro, el corazón y el otro este. Y entonces le quedó así en la mano. A ver cómo tiene la mano de esta manera. Cuando se metían con él, después de alargar todo lo que alargaba, pues algaría con la mano izquierda, así, 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 así. No tenía que hacer nada. Si no le tenía que poner la mano así, pues ya tenía el suficiente motivo para meterse con los que le habían alargado. La Aureano. La Aureano era un hombre enano de estatura, pero no de cabeza. Empleado en los pisos de la calle Cardenal Cervantes. Y después del derribo pasó al ayuntamiento, donde fue amigo de los empleados. Alguna vez, cuando yo era niño, me atemorizaron con llevarme a su presencia o bien que lo iban a llamar para que viniera, aunque nunca no esté en el rasgo alguno que no fuera su simpatía. Siempre tenía en el rostro una sonrisa abierta y como bebía algo más de la cuenta. Cada vez que bajaba del tranvía, por sus cortas piernas, sus papas, y la altura de los escalones, porque ahí siempre caía la cabeza al suelo. Pegaba unos cebollazos tremendos. Estaba aquí con Nicolás Sala y con el director de... Estaba en la parte del Esposo Santo, por así decirlo. Y Carlos Franco. Carlos Franco era un artista elegante, vestido en su juventud. Y cuando a su vez ya no era tanto, se ganaba el sustento cantando las fiestas en las casas de vecinos, siempre acompañado de su esposa y de su guitarra. Al menos siendo mayores, vivía en la calle en listores. Cantaba cuprillas de su invención. Entre una y otra interpretación, se tomaba su cuprita de vino con el dinerillo recogido. Y en una de las copas decía... Mi mujer y un servidor, nos queremos desde niños. Pero cuando no hay dinero, se le acaba todo el cariño. Ilusión, 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 ilusión. Terminaba sin rimar, pero tenía un arte estupendo. Yo iba a mi casa también, al correo del Conde. Iba cantando y pidiendo, porque mi casa era una especie de obligado curso de todos los personajes estos. Estaban pregonando, vendiendo. Y en el famoso... Eso decía también, y eso no es nada. Y eso no es nada. Eso no tiene importancia, sino se le quiere dar. Y en el famoso antiguo barro, los tres reyes. En la puerta de Triana, una madrugada, cantaba un cliente allá a las cuatro o cinco de la mañana. Como una patita desagraciosa. ¡Ay! ¡Ay! Y Carlos se va para él. Le echa el brazo por encima. Es el flamenco este, darle un poquito más de... De genio. No se canta el flamenco, hombre. ¡Ay! ¿Cómo puede ser? Se acercó, el otro esperaba que le iba a decir algo. Y le pegó un bocado a la oreja. Este pega un salto. Dice... ¡Ay! Y le pegó el chino y dice... Así. Así es como que dice el flamenco. El cogenio. No es como lo estabas tú cantando, mi alma. Y aquella señora apodada, la que te brilla en las espuelas. O la caoba. O María la chocolatera. Casi siempre se tapaba la cabeza con un pañuelo ante las constantes detenciones que sufrían los guardias municipales. Llamado Guindilla. Que les aplicaba la nueva ley de vagos y maleantes. Por pasar su pañuelillo pidiendo después de la cantana por las tabernas. La detenían y pasaba al albergue municipal. Que popularmente se le decía albergue. Donde la rapaban al cerro. Posiblemente por su raza gitana o escaso acero le decían María la chocolatera. Apodo que le disfrutaba y se bragaba con que se lo dijera. Solo un vecino del callejón de dos hermanas. Apodado el poli. Y de profesión barbero. Se lo repetía con frecuencia diciéndole. ¿Por qué te enfada cuando te dicen María la chocolatera? Tú vendes chocolaterina. Tú no te enfades aunque te digan María la chocolatera. Que te dicen María la chocolatera. Pues tú no le se cuenta a la gente. Y se lo decía seis veces y no se enfadaba con él. Y siempre cantaba la misma letra del fandango que decía que te brillan las espuelas. ¿De qué regimiento eres? Señora soy de caballería de Jerez de la Frontera que allí era donde vivía. Solía cantar en las tabernas y terrazas preferentemente por la alameda y la puerta de la carne en los jardines de Murillo. Cuando siempre estaba su entorno lleno de quintos y soldados de intendencia por estar allí su cuartel. Rondando a la señorita en niñera en busca de alguna sución o del bocadillo del niño. Cuando están diciendo que no te llegan. Y vivía en la calle Veracruz del Cerro Láguida. Y tuvo relación sentimental con Manuel Ayuso Fernández. Alias el Torelli. Limpia bota de la alameda. Y cantaba también con flamenco. Y Enrique Guillén Cascajosa. Más conocido como el Vizcamate. Era un gran cantado de fandango. Con letras y estilo propio que cuando terminaba de cantar por las casas y vecinos gritaban. Niña. Echarme aunque sea un bollo roto. Y en el barmano de la plaza. De la plaza de la Falfa se sacaba el ojo de cristal. Y lo ponía en el mostrador como fiancé. Y decía quédatelo y ya vendré a pagarte la jocita de virgometo más. O un día. Le pidió con uno que estuvo malo presenciado en la plaza de López Pintado. Estaban asomando un balcón. Y se echaba una pesadilla. Dice. No, que se vuela. Dijo ese. Se ponente a pelar un bollo. ¿Me han hecho? En mi último libro. También recojo otros datos. Y alguna que otra manera. De esta artista que nació en una soza. Del Pilar de la Calza. En el barrio de la Viña. Está ahí detrás. Y murió en otra soza debajo del puente de Tamaraguillo del Cerro Lagda. Estaba un día en esa soza. Y luego uno dice. ¡Vico! ¿Quién es? Soy yo, Maraolo. ¿Qué quiere? Que ahí hay un señor que quiere cruzarte a cantar y te dar dinero. Dice. Bueno, pues espérate un momento que no encuentro la pelilla de la luz. De una soza. Y no podía olvidar el trovador de Sevilla, Pablo Palacio del Padre. Que tanta magnífica sevillana cantó con su estilo tan personal y de entre ellas la dedicada al Corral del Conde. En el año 1990. Aunque en este caso la letra corresponde a Pepe Tudel. Otro amigo y poeta vecino de Dicho Corral. El pari cantaba a la sevillana con un estilo especial que llevaba a calar en el mundo del canto y el baile de este arte sevillano. Con gran asiento se le asignó el apelativo del trovador de Sevilla, como realmente estaba considerado. Cuando él era joven cantó saeta principalmente en su barrio del Arenal a la mayoría de las hermandades de penitencia que cruzaban tan famoso y antiguo arco del postigo del aceite durante la Semana Santa. Y solía sentarse en la puerta de su casa que estaba junto a los famosos bares, el barril, Manolo González y Vicente. En una silla pero con el espaldado por delante. Por delante de él, sobre el que descansaba apoyando los brazos. Y tenía evidentes dificultades con la vista y su obesidad. Pero no así con su apetito gastronómico y alcohólico. Comía como una verdadera bestia, pero el padre era peor. El padre siempre estaba allí rondando la casa de los guardiolas en la puerta de Jerez, yo que trabajaba al lado. Y entonces, bueno, pues eran horribles comiendo. Y escuchar durante las noches de verano en la terraza del parque de María Luisa, los bares del entorno, la raza, el bar Citroën, Milindo, Alfonso, el piojo de Abilio, el puesto de los monos, etc. A un violín bien afinado, interpretando música clásica española, canciones de amor, era todo un privilegio. Lo hacía posible un hombre menudo, con bigote bien cuidado, palomita y traje negro, educado y casi sonriente, al que se le conocía popularmente con el apodo de Sarazate, en honor del prodigioso músico de Abarro, Pablo Sarazate. Era un hombre muy tímido y vivió en la casa número 6 de la calle Candela, de la barriada sevillana de la Candelaria, al que le habían efectuado la tecotomía de mí, y su nombre Ricardo García Belenvirano. Una vez concluida cada interpretación, pasaba el violín con las cuerdas boca abajo, o sea, por la espalda, sobre la que le depositaban alguna moneda a los espectadores. Y Antonio Reyes Cruz, conocido como el chato del acordeón, y era como la sombra de Sarazate. El violinista apenas se apagaba las notas de su cuerda y pasaba al músico la tapa del violín convertida en bandeja. Comenzaba a sonar el acordeón en las terrazas, y Sarazate y el chato del acordeón eran una estampa, una estampa costumbrita. Y otro Sarazate sevillano fue Eugenio Sánchez, que vivió en la calle Lictores, número 12, y frecuentó asiduamente Santa María la Blanca. Y su apodo le fue aburricado por su larga melena y siendo parecido al gran físico compositor. Más que comer le engullía todo lo que le llevaba a su alcance, y su insaciable apetito que le llevaba a tragar hasta los restos de comida a los bares y restaurantes, pues además estaba tieso. Y un buen día se presentó en el bar de San Benito, frente a la iglesia, en la calle del mismo nombre, con un gran bote que contenía una larga y blanca solitaria, que era la que provocaba su ansiedad gastronómica y la de la que ignoraba su existencia. Ni que se tiene la exclamación de la repugnancia de las señoras que lo presenciaron. Y el singular tabernero y propietario de la bodega de Quitapescales, cita la antigua Plaza de la Paja, hoy padre de Jerónimo de Cóndoba. Esto de la Plaza de la Paja era como consecuencia de que en el tiempo de la Alhóndiga, allí es donde vendían la paja para los animales que tanto circulaban allí para llevar las frutas y verduras y todo esto. Y entonces, era José Pérez Blanco, conocido como Pepe Pérez Gil. Este apodo le venía por su bisabuelo que tenía el apellido Pérez Gil, hombre corpulento, agradable y simpático, que era además capaz de cantar con su gran bobo de flamenco, saeta, sevillana y hasta la diosa a la vida de la ópera tosca del diácono Pichini. A un detrás del mostrador donde ponía la tapa de buena chacina sobre un simple papel vegetal, antes era papel de estraza, subió de categoría, no pusiera papel vegetal. Era bueno, más agarrable, hacía buenos caracoles. La que estaba al lado suyo con el pañuelo puesto era, es, Luz Cazá. Otros muchos personajes, entre los mismos artistas, les decían que el Pepe Pérez Gil, en vez de cantar saeta, les reñía a los cristos. ¿Por qué qué? Y otros muchos personajes pintorescos y peculiares, como los contemporáneos, son los asfilos al programa de televisión famoso Jesús Quintero, creador de los programas del Loco de la Colina y los Ratones colorados, y dentro de ellos hemos de recordar al humilliente Antonio Rivera Crespo, vecino de la calle Gerard Martínez Barra del Rey, de la Puerta Sario, y del hombre artístico Peito, que falleció en el año 2004. Lo de Peito es porque a su padre le gustaba jugar a las cartas rentoy, algunos de ustedes me supongo que no seréis de este juego, juegos farroleros, juegos de engaño y de cosas. Y entonces cuando ganaba, lo que hacía, le decía que era un peito, y de ahí le viene a él que a él se le nombrara también con este apodo de Peito. Comía un día sí y otro no. Cuando le tocaba, cuando le tocaba así, se engullía dos pollos asados del asador de San Estema, y mi amigo Julio López, y los únicos animales del mundo que después de muertos daban más de cien vueltas, por el asado. Y el día siguiente su dieta era solamente 20 minutos. El diente que le quedaba desapareció tras un batacazo, y le fue reemplazado por una dentadura postiza, con el único diente que era el que mostraba como causa de su constante broma, con la boca totalmente abierta y en amplia sonrisa, a veces se quitaba la dentadura y la ponían un tanto a ser de fe y se la ponían en cualquier sitio. Y su compañero de fatiga era Juan Joya Borja, vecino del Políngano de San Pablo, que aún no teniendo parentesco alguno, ambos se llamaban cuñao, y que también tiene la dentadura deficiente. Este amigo de apodo artístico, recita, suele pasar en la taberna del antes mencionado de Pepe Pérez y Quitapesares, y en el Val Abundancia, en la Portasario, y en algún otro, en los que procura localizar a algún vecino para que lo lleve a su casa en el coche. Interviene en algún que otro programa de televisión, y dentro de su anécdota refiere, cuando empezó a trabajar de pinche en la cocina del restaurante El Faro de Cipiona, así como otras historietas de su cosecha. Otra asidua clienta de la bodega mencionada es Maricarmen Castaño, nacida en abril de 1944, en La Campana, Sevilla, más conocida como La Pantojita, que se encuentra en todas las fiestas y romerías y ferias, siempre acompañada de su guitarra, e interpretando canciones que destrozan nada más que empezarlas, con su voz desafinada, tanto como la guitarra en la que pone la yema de los dedos en su traste, y no hay dos o tres cuerdas nada más. Aquí la curiosa fotografía pertenece a la coronación de la colección de Berber Pérez y en su casa, y fue tomada en la bodega tras la célebre artista, sobresale la corona de una gran fotografía de la Virgen de la Macarena, a la altura de su cabeza, y de inmediato alguien la bautizó como La Pantojita Coronada, que es como se conoce hoy esta original fotografía, tomada en el año 2007, y al fondo unas jóvenes se ven allí al fondo que se ríen por no llorar, escuchando su interpretación. Raro, pero la guitarra posee todas las cuerdas. Aquí está en la casilla que tenía todas las cuerdas. Y este señor fue un célebre personaje en nuestra ciudad, fue médico naturista, que lucía una hermosa y larga barba, era más bien pequeño, delgado, y no usaba calcetina, era totalmente partidario del régimen vegetariano, para curar alguna de sus enfermedades, de las que lograba vencer en ocasiones con sus dietas. Y en noviembre de 1973, editó un tercer libro, que lleva por título La Voz del Silencio, con subtítulo y consejo, No pierdas vidas y no enfermerás. Y vivió en el barrio de Santa Cruz, y falleció en su casa en La Calena, cita entre la calle vida y agua en plena judería, al resultar de que al estar tomando el sol en la terraza, la azotea, sonó el teléfono al que acudió deprisa, resbaló al bajar la escalerilla, y cayó al suelo y se dio un golpe en la cabeza, que le provocó la muerte. Y cuando los sevillanos, a duras penas, solo algunos poseían aparatos de radio, allá por los años 30, y gran parte de los 40, la televisión no nos había llegado, actuaba en cara al público, un gran ejército, la célebre esmulga. La más famosa era la regaera, que personalmente no conocí, porque estaban en la Alameda, sitios distantes de mi casa, yo era muy joven. Pero sí era de Manorín y Escalera, de los que aún recuerdo sus divertidas actuaciones, las veladas de San Juan de la Palma. Este era el retocador de fotografía y trabajaba en la plaza del Duque de Beragua, siendo su domicilio en las casitas bajas, que aún existen junto a la avenida Federico Mayo Gallarres, y su nombre completo era Antonio Jiménez Escalera. Uno de ellos se vestía de flamenca, con un espigado clavel en su cabeza, y una castañuela de unos 25 centímetros aproximadamente, con la que se acompañaba en sus copros de humor. Interpretaban pequeños ceinetes y entremetían sus chascarrillos. Y me acuerdo que se diría el respetable y clamaban voz alta, ¿no es un hombre bien nacido el que le pega a una mujer? Claro que la mujer en el momento, ¡ah! La época, los años 40. Y de inmediato el público se daba un vira y aplauso. Y luego termina, dice, si luego no la tira al río con una piedra gorda, a atar los pies. ¡Fuera! Pues se lo dice. Claro. Entonces este mismo centro del público le sillaba y la buceaba. O se reía. Pero lo que sí está muy claro es que en la actualidad no duraría más de cinco minutos en llegar a la comisaría de policía o al juzgado de guardia por apología del machismo, violencia de género, etc. Con la consiguiente multa y castigo. Pues no faltaba más. Y les acompañaban otros personajes como Carabolso, Tabulete, etc. Y todo con mucho arte y gracia. A Carabolso le cantaban, en cada bolso, si tú quieres, dino lo que tú eres. Y este vivía en la calle Leoncillo, esquina de la Puerta Sario. Y decía en una coprilla, Manolo el tonto, puso un pujero, saltó un arbanso y le dio, ¿no? Tanto, así. y las famosas, tan famosas fueron las murgas, como aquella célebre banda La Sopa, a la que dedicó el palizo sevillana que decían qué músicos eran esos que tan malamente tocan, conocidos en Sevilla por la banda de La Sopa. Iban tres o cuatro cantando y se toman su pidiendo. Incluso los mismos peatones que se arrimaban a ellos y pidían también palidiarse. Estamos hablando de los años 40, al principio. Los trianeros y reestrelleros en Loquillo eran aficionados a la fiesta nacional y con tertulio del bar Triana, cito la plaza de Altozano, que era punto de encuentro de toreros, aficionados, futbolistas, etcétera. Diariamente se ensalzaban en discusiones su dote para el torero. De ellos se aprovechó la clientela y consiguieron que en una charlotada que se celebraría en la plaza de la Real Maestranza les soltaran una becerra. Ambos con su correspondiente traje de luces lucieron su habilidad entre comillas y causaron la risa del respetable. Pues además se habían visto en otras. En los treintaeros les taponaban la salida de los burlaeros y la vaquilla les daba la gran paliza a los dos. Y sigue la guasa con sus contenturios entregándole los trofeos concedidos y los sacaron a hombro camino de Triana pero cuando llegaron a la mitad del puente fueron lanzados al agua sin piedad. Esto lo voy a pasar. Sigue, sigue pasando. Y un célebre personaje en el humor fue Francisco Gómez Gandía de nombre artístico Paco Gandía que era un gran especialista y maestro aunque su primera y gran afición era el cante flamenco y el toreo pero también terminó como actor en el teatro y en el cine. Falleció en febrero de 2005 a los 75 años de edad asistía a Tarnatoria donde aprendieron que era cantidad de artistas porque él era compañero y amigo de todos decía como frases famosas que él no contaba chistes que eran hechos verídicos. Había que presenciarlo en el escenario o en cualquier reunión con su aspecto serio y relatándolo uno a uno consecutivamente sin pausa pues memorizaba estupendamente. Y los chascarrillos que alcanzaron más fama fueron entre otros los del Niño de los Garbanzos y el entierro de Serafín con droga en los incensarios. Y el joven acudía a los bautizos acompañados en las casas de vecinos de otro humorista muy corto de estatura que era enano crecía en Cabea vivía en la calle Guadalupe ¿se recuerda? frente a la calle Cunda Negro vivía allí tenía muchas gracias de mí entonces iban ellos los bautizos los llevaba agarrados de la mano para cada día y este contaba el enano y si yo cuando nací me dijo la matrona que yo era un fenómeno que le había durado un día, una semana pero que no no había reglo aquello como se murió la matrona mi madre y mi padre los vecinos y el único que quedó sido yo el hermano de este era la gamba si no te había colorado que era un poquito así y ellos paraban en el bar de serra donde ponían barbos en la época de los barbos está delante no está más delante joven y paraban en la calle de Caredo o el jueves donde te lo encontrara te contaban un par de chistes rápidamente además tenía una gracia a mi gusto ha sido el mejor humorista que también en Sevilla y bueno sigue para arriba yo no recuerdo su nombre pero era un hombre siempre acompañado por su mujer como debe ser que ya consiguió una banqueta sobre la que colocaba una tabla y se sentaba encima de forma que quedaba la otra mitad fuera era mayor con voz bronca y un par de nubes de ojo algunos decían cielito lindo y sacaba dos marionetas cristobalitos vestidos de embalamento y decían que eran Lola Flor y Manolo Caracol este cantaba la línea de fuego la salvadora y los hacía bailar en la tabla que hacían bambolear la lola con un traje de gitana que apenas se distinguían los lunares por el uso de los años y taconeaba sin parar con sus piernas que eran dos palitos colgando de los glúteos de su cuerpo serrano pero tenía arte aquel hombre fue el padre de un famoso torero y un recuerdo para aquellos cuatro hombres que eran gallegos que transportaban los pianos entre dos palos de su parte inferior por una gruesa soga y llegaban un paso firme silencioso y a compás por nuestras calles trasladándolos a domicilio sin que luego desafinaran a la hora del concierto comentábamos sobre el famoso lotero escamen el de la administración que había en la plaza de Europa quien se equivocaría entre comillas al confesionar las participaciones e hizo una cantidad indeterminada del 2704 que salió premio con el gordo de Navidad las compró toda Sevilla y por consiguiente la alegría era inmensa en todos sus barrios cuyos vecinos compraron las restas que carecían antes de ser agraciados y luego pagaron con grandes fatiguitas y se le trasladó a la cárcel de Ranilla donde parece ser que falleció y su familia se...